¡Down on the floor! Y reanudamos ¿Os acordáis dónde estábamos, no? Estábamos directamente ya en la guardería Esto es una continuación directa del gameplay anterior Vale A ver si encontramos por fin el camino por donde tenemos que ir No, 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 no No tenemos que bajar porque es en el piso de arriba, eso seguro Ah, sí, claro Pero por aquí ya he estado dando vueltas yo como un tonto Y no he encontrado nada Tiene que haber algo escondido en algún sitio ¿Tiene que...? ¿Es que no puede ser esto? Algo está fallando aquí Vamos a intentar otra vez por el piso debajo ¡Hostia, la linterna se me va al traste! Vamos a recargarla Linterna recargada ¡Y nos vamos de nuevo! ¿Por aquí es por donde he venido yo antes? Sí, por aquí es por donde he venido O sea, qué pena, creía ya que había encontrado la solución Un momento, esta habitación no ha entrado aún, ¿no? No, aquí aún no había entrado Estante vacío Estante vacío No hay nada Un momento, aquí hay algo Vacío Pues vaya gracia de la habitación Que no hay nada Me cago en tu calavera Se me está escapando algo Y no sé el qué ¿Por aquí? Claro, a lo mejor puedo ¿No? Eso es una puerta o algo, ¿no? Espera, que creo que me he quedado bugueado ¡Me he quedado bugueado! No ¡No! ¡No puedo salir de aquí! Pero qué broma es esta, tío No me jorobes No me jorobes ¡No! ¡Largo de aquí! ¡Déjame salir! Va, esto no me hace gracia, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué ves? ¡Esto es un bug! ¡Mira, mira! A tomar por culo No me queda otra Es que, ¿qué voy a hacer? ¿Estar aquí esperando Y mirarme como un idiota? ¿Los cojones? A este paso voy a ser el último superviviente A este paso vas a ser el al que voy a matar yo ¡Cabrón! Nada ¿Muertísimos? ¡Qué cara! Lo has hecho muy bien, chaval Pero te has quedado bugueado Cuando menos lo necesitábamos Así que has merecido la muerte La ruin muerte, diría yo Uy, qué mal te veo Ah, sí Es que no hay luz Tenemos que coger La gasolina de un loco Que está más loco que nadie, ¿eh? Yo no hago más Pero es que además No hago más Que coger botiquines grandes Del Del almacén este de mierda Y yo no Y es que no bajan nunca Yo no entiendo nada Tomo un atajo A Bacon Fields ¡Sí! Esto sí que es una gozada ya, ¿eh? No como en el gameplay anterior Que me he tenido Me he tenido que pegar todo el pateo Ahora cogemos el atajo Y punto Pero sigo sin saber Por dónde cojones se tiene que ir Eso es que tiene que estar La tarjeta de acceso Por algún sitio Y no la he encontrado Y cuando la encuentre Pues podré continuar Creo yo No lo sé, la verdad No lo sé En breve saldremos de dudas O nunca De todas maneras Dejádmelo en los comentarios La gente que os habéis pasado el juego Creo que estoy Estoy yendo por donde No tengo que ir ¿No? O Ah, no, 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 no Estaba yendo bien Estaba yendo bien Perdón, perdón La gente que ya se haya pasado el juego O que Me haya adelantado Que eso no es muy difícil Porque con la de veces que he muerto Ir por delante mía en este juego No es un Una gran proeza Que yo diga Así que nada Dejadme todos los consejos que podáis Que tristeza, tío Que tristeza El idiota este sigue sin querer abrirme la puerta No me la va a abrir Jamás en la vida Si, me la abrirá después Para ayudarme a salir o algo Vale Pues nada, volvemos hacia allí Otra vez la misma tontería Uy, no puedo subir por aquí Pues vamos por aquí Spring, spring Spring, spring A lo mejor es más fácil De lo que pensaba yo Y Y se ve claramente Algún Algo Pero es que yo no encuentro nada No es que no lo quiero encontrar Es que no lo encuentro Ya voy a mirar por todas partes Bien, bien, bien Pero es que Nada de nada, eh Yo creía que era por ahí Yo digo Muevo la puerta o algo Ay Voy a volver a recuperar Todas mis cosas Otra vez más Pero como me he podido Quedar bugueado ahí, tío Es que es un Un chiste eso Ahí me he quedado No voy a volver a entrar Porque me la va a volver a liar Pero ¿Qué tontería más gorda? Por aquí detecta zombies O, bueno Zombies no Detecta vida Eso puede ser lo que sea Porque me he dado cuenta De que muchas de las veces Yo creo que detecta zombies Y son ratas O son cuervos O cuervos rata O ratas cuervo Esto es un botiquín La puta tarjeta de acceso ¿Qué os he dicho yo? Soy un jodido subnormal Sabía yo que tenía que ser más fácil De lo que estaba haciendo Medicinas Me cago en Dios Vale, ahora se van a levantar Todos los muertos vivientes ¿Verdad? ¿Por dónde se sale de aquí? Me cago en tu puta madre Introducir código Espera, que vienen zombies ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, eh! No se muere No lo veo Muérete, hombre ¡Que te mueras! No entiendo nada ¿Dónde está el código? ¡Hostia! Si no me va a elevar el gamepad ¿Cómo mierda introduzco el código? ¿Otra vez ha vuelto el zombie? ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Largo de aquí! ¿Cómo se mata ese zombie? ¡Me está comiendo! ¡Me está arrancando la cabeza! ¡Me está devorando! ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¡Para flipar! ¿Y ahora cómo recupero la tarjeta de visita? No tengo ni idea ¡Ni idea! ¡Noooo! Déjame en paz Que me olvides No quiero saber nada de ti Olvídame Voy a coger otro botiquín De la mochila infinita Y vamos a volver allí ¿Qué? ¿Tengo que hacer lo mismo exactamente otra vez? ¿Dejarme caer por ahí? ¿No? Pero lo que pasa es que ahora esa puerta estará abierta Porque yo ya no tengo la tarjeta Y de todas maneras, ¿cómo se mata al zombie de mierda ese? Sí, quiero ir a Baconfields Yo le he pegado durísimo y no ha muerto He tirado una bengala y no me ha hecho caso Ha desaparecido al rato Y después Cuando he vuelto a darle a la puerta Ha vuelto a aparecer Nada, vamos a intentarlo otra vez Y si no, pues lo dejaremos aquí ¿Qué se lo va a hacer? Y eso sí Si no me decís cómo matar a ese puto zombie en los comentarios Vais a morir Vas a morir Volvemos a venir por aquí Va tío, necesito un mapa ya Y es que ahí dentro es una putada Si no puedo ver nada No se ve una mierda Porque no se veía nada Uy, perdón Nada de nada de nada se veía Y encima Vienen a tocarme los cojones Un zombie inmortal Que le he vaciado el cargador entero Que le he pegado palazos He tirado la bengala y no he ido He tirado la granada y ni se ha inmutado ¿Qué tengo que hacer yo contra ese bicho? Encima no es el típico zombie de Que te intenta morder Y le tiras el virutida, ¿no? Porque el virutida lo tenía cargado Me ha intentado morder Y me ha arrancado la cabeza Es que no entiendo nada No me lo puedo explicar yo esto, eh No me lo puedo explicar No colará, ¿no? De que tengo la tarjeta ahora Requiere la tarjeta Sí, pues la tarjeta la tiene un super zombie En un sótano infernal Así que me vas a explicar tú Qué mierda quieres hacer con tu vida Porque yo no lo sé Volvemos a cruzar Esto ya me está inflando las pelotas, tío Pero inflándolas a unos niveles tan bárbaros Que me van a sudo explotar No tenía que venir por aquí, ¿no? Ya no sé ni dónde tengo que ir ¿Quién es usted? Una vez tenía la tarjeta, ¿dónde cojones se iba? Por aquí, ¿no? La puerta está abierta al menos Voy a ver si por aquí estuviera el código Porque me va a hacer falta Y bajo no va el gamepad Así que no tiene que estar muy lejos Esto es una puerta con barra ¿Dónde cojones estará el puto código? Me he caído por ahí, ¿no? Estoy intentando escanear desde aquí arriba Sin caerme Pero me parece que no Que nos vamos a ir directos Contra una muerte segura A tomar por culo Es que no va el puto gamepad ¿Dónde está apuntado el código, tío? A lo mejor hay que sobrevivir Y buscar el código que está escrito en algún sitio No lo sé El zombi ya está aquí ¡Eh! Le he pegado Pero ahora me ataca otro zombi ¡El zombi inmortal está muriendo! Se ha hecho invisible ya Uy, menos mal que teníamos el virus Porque si no aquí ya la liábamos Vale Ahora viene el inmortal otra vez Ahí está Voy a intentar pegarle un tiro en la cabeza ¿Es inmortal o no es inmortal? Ah, pues no Ah, ahí estás Bueno Eso no ha sido la tormenta Echa un vistazo de cerca por mí Vale Ya lo tengo todo Ahora, ¿dónde está la puerta? Introducir código Que no lo tengo Pero ahora sí que puedo usar el gamepad Aquí hay un mensaje cifrado XX9X Joder, ahora me va a tocar ir abriendo mensajitos Hostia, soy el puto amo Voy con la pistola Y no tengo munición Voy a ponerme la escopeta Que aunque sean dos tiros Algo es Esta será la puerta con barra ¿No? Ah, no Esa es la puerta con barra No No, 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 no Menos mal que llevo botiquín grande Usar Madre mía De la que me he librado Quitamos la barra ¿Y cómo mierda me largo, hijo de puta? Largo de aquí Que no veo nada Ahora ¿Hacia dónde me largo? ¿Por dónde quiere que me vaya este hombre? Solo tengo un número El tercer número del código Que es nueve No sé qué, no sé qué ¿Cuántos? Nueve Uno No sé qué No sé Uno no sé qué Nueve no sé cuántos La vamos a palmar, tío Aquí hay otro Uno, seis, nueve Uno, seis, nueve ¿Qué? No me hagas esto, tío Uno, seis, nueve Uno, uno, no Uno, seis, nueve Dos No Uno, seis, nueve Tres No Uno, seis, nueve Cuatro Uno, seis, nueve Cinco Uno, seis, nueve Seis Uno, seis, nueve Seis Uno Uno Seis Nueve Ocho Uno, seis, nueve Nueve Uno, seis, nueve Cero Me cago en tu puta madre El último ¿Qué es esto? Si no me equivoco Esto es un UMP45 Con uno de estos Se puede librar prácticamente de todo Me estás diciendo que me has hecho venir hasta aquí Solo para recoger el puto arma Un UMP45 Pero si solo me has dado 20 balas, cabrón Vale, ¿y ahora? ¿Ahora hacia dónde voy? No Tengo que volver hacia arriba Qué cabrón Este tío se las sabe todas, eh Bienvenidos a nuestra muerte Escucho una puerta rompiéndose Esto va a estar a reventar de zombies Así que vamos a hacer una cosita Vamos a prepararnos Un buen cóctel molotov No, una buena granada Y un buen... Eso Abrimos Espera un momento Este es solo uno Si es uno Vamos a guardarnos las balas Pegamos con cautela Lo rematamos Saqueamos Feliz ¿Por aquí hemos venido antes? Sí Muy bien Se sale por aquí ¡Moriros! ¿No se han muerto? Bueno Si solo queda uno vivo ¡Dos vivos! ¡Hostia! ¿Por qué no se mueren nunca Los policías, tío? ¡Policías, polis! ¡Continuar! ¡Ay! Pero bueno Casi he salido de ahí, ¿no? Cuenta como que me lo he pasado, ¿no? Si consigues antibióticos El encargado de la gasolinera No cuenta como que me lo he pasado ¡Tengo que volver a ir! Que te calles, pringao Pues nada Vamos a dejar el gameplay hasta aquí Que puta locura He recibido solicitudes de amistad Pues ahora les agregaré a todos Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete a mi canal si no estás suscrito aún Deja todos los comentarios que quieras Comparte mis vídeos con tus amigos Sígueme por Facebook y por Twitter Y nos vemos hasta la próxima Suscríbete o muere Pineda Aceptar Sí Has aceptado la amistad con Pineda Muchísimas, muchísimas gracias a todos De verdad Ay, qué miedo que paso jugando a este juego, ¿eh? Es horrible Que nadie se lo compre Adiós y gracias por todo, en serio, ¿eh? Muchas gracias 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 Gracias